The Umbrella Academy ha estrenado su más reciente temporada, y tras mucha espera, al fin podemos saber cómo continúa la historia de esta disfuncional familia con superpoderes. La primera parte de este viaje dejó a todos los fanáticos más que intrigados de cuál sería el siguiente paso en la historia, y finalmente podemos saber que estos hermanos han caído en los años 60, dispersos, desorientados y con otro apocalipsis llegando dentro de poco. ¿Pero esta segunda temporada supera a la primera? ¿Es tan genial como todos dicen o es más de lo mismo? Acompáñanos a descubrir estos y más detalles alrededor de esta segunda parte del show dentro de nuestra crítica. Recuerda que este video contendrá spoilers, así que ten cuidado por si todavía no terminas de ver la serie. Ve este video bajo tu propia responsabilidad. Sin más que decir, esto es Zapping Top, y aquí te presentamos lo bueno y lo malo sobre The Umbrella Academy, temporada 2. Iniciemos con un punto que no ha sido bien armado dentro de esta parte 2. Si bien este show en su primera temporada ha sabido explorar bien a los personajes, ahora deja de lado a algunos otros que tienen mucho potencial. La historia detrás de Layla es bastante buena, pero de todas formas es bastante obvio lo que sucede a su alrededor y cómo va a terminar. Por otro lado, los que de verdad merecían más eran los suecos, quienes tienen un diseño y aspecto interesante, además de lucir intimidantes. Pudieron ser fácilmente unos buenos sucesores de Hazel y Chacha, pero los dejaron de lado, sin darle mucha pantalla, haciendo que su presencia sea como la de cualquier otro matón. Del mismo modo, tenemos este nuevo jefe, Carmichael, quien en los cómics tiene mucha presencia y es un personaje bastante importante, pero aquí simplemente tiene un par de apariciones y lo desaparecen. Y ya que habíamos mencionado a nuestros dos asesinos antiguos, Hazel también tiene una participación dentro de esta temporada, pero se limita a una sola escena para terminar matándolo. Este también es un personaje desaprovechado por completo, pues nos lo muestran como alguien ya anciano y con toda la experiencia que tiene, pudo fácilmente unirse a esta nueva aventura. Tal vez cumplir la función que tuvo Pogo en la primera temporada, estar al lado de estos hermanos y reivindicarse por sus actos pasados. Y tal vez, al estar tanto tiempo en pantalla, ver su sacrificio al final pudo ser memorable, pero su participación fácilmente pudo limitarse a un personaje cualquiera o una carta. Dentro de los aspectos positivos, debemos resaltar sí o sí el apartado musical. La primera temporada demostró tener una gran variedad de canciones, bastante poderosas y que encajaban perfectamente con varias secuencias, capítulo tras capítulo. Esto se vuelve a repetir dentro de esta segunda parte, teniendo geniales canciones a lo largo de los episodios. Pero un detalle muy bueno es que los encargados no solo han ofrecido canciones nuevas y bastante buenas, sino que se tomaron la molestia de colocar canciones de la época de los 60 o que estén relacionadas de alguna forma con el ambiente retro. Claro, esta no fue una regla tajante, pues dentro de esta nueva aventura, resaltan canciones también bastante populares y pertenecientes a grupos mega conocidos, como Keys o The Backstreet Boys, demostrando que este show todavía puede sorprendernos aún más dentro del ambiente musical. Cuéntanos, ¿te gustaron estas nuevas canciones? ¿Cuál fue tu favorita de esta nueva selección? El regreso de la encargada ha sido algo que nadie vio venir, pues nos dejaron en claro que estaba muerta luego de lo que le pasó en la primera temporada. Si bien es cómico ver cómo sigue regresando de la muerte, incluso después de un balazo en la cabeza, ver que esta es la villana principal es un tanto decepcionante. Cumple una buena función, sus planes van lográndose bien, pero no se siente que tenga tanto potencial como villano central dentro de la temporada. Del mismo modo, el repetir el hecho de que la comisión está atrás de ellos no es algo tan innovador. Y si bien no es del todo bueno hacer comparaciones con los cómics, aquí es necesario hacerlo, pues en las historietas The Umbrellas se han enfrentado en su juventud a varios supervillanos, con planes extraños y rebuscados pero se sienten mejor integrados. Pues todo este ambiente sigue siendo de superhéroes y sería genial poder verlos luchar contra otra organización diferente u otro villano que de verdad tenga un plan malvado, clásico. De nuevo, la encargada cumple un rol aceptable, pero honestamente este show tiene el potencial para crear un antagonista que se vuelva recordado por todos dentro del mundo de las series. Nuevamente la serie vuelve a brillar por su excelente exploración de personajes. Cuando se anunció que esta segunda temporada estaría ubicada en otra época, la principal duda era ¿Cómo harán para hacer que estos personajes se integren a esta nueva realidad? Y vaya que lo lograron. Todos y cada uno de los protagonistas tienen su momento de brillar, claro, a su propia manera. Incluso el personaje más complicado de todos, Vanya, está muy bien escrito para funcionar dentro de esta segunda temporada, pues ella fue el jefe final dentro de la primera parte, pero aquí le borraron la memoria. Puede sonar un tanto cliché, pero no molesta y es una solución funcional. La relación de Diego y Luther con su padre ahora se refuerza más, pues uno se ha dado por vencido tras luchar siempre y ser el líder, y el otro explota a más no poder sus ganas de ser el héroe. Incluso Ben tiene sus momentos de brillar, algo que no es fácil de escribir pues es un fantasma. Y por supuesto, número 5 vuelve a ser un gran personaje, esta vez con menos protagonismo pero sigue siendo genial. En general, un balance perfecto de protagonistas. Hoy en día estamos acostumbrados a temporadas cortas, pero incluso con una cantidad mínima de episodios, una temporada puede parecer larga. Y eso es algo que ocurre en esta ocasión, la cual precisamente cuenta con un par de capítulos de más. Siendo honestos, el comienzo y el final de esta parte 2 lo dan todo de sí. Realmente explotan al máximo lo que es esta serie. Sin embargo, lo que tenemos en medio se llega a sentir un poco denso, así que quitando unos 2 capítulos y reorganizando el tiempo y los hechos dentro de 8 capítulos, la temporada funcionaría mejor. Esto es debido a que algunas sorpresas y deducciones los espectadores las podemos sacar y darnos cuenta muy fácilmente, así que apresurar un poco las cosas no estaría mal. Con 8 capítulos bien dosificados y un buen ritmo tendríamos una temporada 2 mucho más fluida y se volvería más digerible en algunas partes. Pese a esto, se agradece que las temporadas ahora tengan una duración menor, pues se vuelven más fáciles y prácticas para los espectadores. Así que ya sea con 8 o 10 capítulos, seguiremos viendo todo lo que salga de The Umbrella Academy. Finalmente cerramos con lo mejor de esta nueva temporada, todo el ambiente de los años 60. Como ya lo dijimos, la música se integra al contexto que se nos plantea, pero esto no se limita allí, pues desde las locaciones, las personas, diálogos y accionar, todo se siente de verdad como los años 60. Incluso los problemas en los que están metidos nuestros protagonistas son muy de esa época. El lado hippie y la creación de cultos por parte de Klaus, el mundo gángster que acogió a Luther, el prejuicio y el impedimento que vivían las parejas del mismo sexo, algo que vive Vania dentro de esta temporada. Y claro, el punto más sólido de todos, colocar a Allison en un grupo que lucha contra el racismo en los años 60. Esta es la parte mejor construida y bastante dramática de todo el show, y está trabajado de una forma genial, con mucho respeto y realismo. Esta segunda temporada supo cómo superar el reto de ubicarse en los 60 sin ningún problema. Felicidades para toda la producción. Y listo, ya conoces nuestra crítica sobre The Umbrella Academy temporada 2. En conclusión, toda esta segunda parte se siente muy bien estructurada y sólida en la gran mayoría de su construcción narrativa. El dejar a los personajes varados y ver que han tomado caminos diferentes es realmente interesante, gracioso y hasta dramático de ver. Han sabido aprovechar muy bien los elementos más representativos de la década de los 60. Sin embargo, hay que todavía pulir los detalles de los villanos o antagonistas. Sabemos que esta historia no intenta hacer una adaptación de los cómics, pero sí puede pedir prestado uno que otro enemigo diferente malvado de los cómics, ya que a estas alturas deberían enfrentarse a un supervillano con algún plan malvado. Un poco más de cosas de superhéroes. Y decimos esto porque la dosis de drama y exploración de personajes están trabajados a la perfección, pero también necesitamos un poco de supers en la acción. Y por último, el final vuelve a dejarnos con una intriga bastante grande, el cual algunos podrán compararlo con otro show de Netflix, pero en este cierre nos dejan ver que tendremos contrapartes de nuestros protagonistas, una idea que suena bastante genial. Así que en general, esta temporada cumple con su misión de entretener de lejos. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció a ti esta temporada? ¿Qué fue lo que amaste y lo que odiaste de esta segunda parte? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top. Terminamos Transvisión. Mé varies. P qualgeneramos con tus amigos y suscríbete para más videos.